es un chico soltero, vamos a llamarlo Juan Juan Leido, super bien en el trabajo en 10 años, pero increíblemente bien, ya ha crecido y crecido y crecido, la empresa lo valora mucho excelentes bonos una cantidad de dinero que nunca creyó que iba a poder ganar pero Juan eso no le voló la cabeza, Juan ahorró la lana, la invirtió muy bien y finalmente se compró una muy buena casa, pero Juan no la quería tanto como la casa de mis sueños no es tan romántico, él quería vivir ahí y aparte que la persona, o sea traerse no roomies, sino dividirla y que estas personas que vivieran ahí prácticamente pagaran su hipoteca entonces Juan estaba genial porque lo que dio de la casa prácticamente es todo y lo que falta él ya no va a pagar nada y es una casa que estaba muy muy bien en un muy buen lugar la situación es que llega una persona un hombre muy serio, muy formal llamémoslo Alberto Alberto Gracias.